Hey chicos solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta pagina en la cual podrán ganar hasta 40.000 diamantes gratis semanales Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta pagina de aquí Así que te la recomiendo muchísimo Bienvenidos futuros maestros del Free Fire este es el Sony canal Soy Sony y mis apreciados cracks el día de hoy acaba de salir un nuevo evento bastante interesante vamos a ver qué tal nos va Pero antes quiero recordarles que ayer hice un directo de Halloween un especial de Halloween creo que todavía me falta entregar unos premios por ahí Tranquilos que los tengo ahí presentes sino que he tenido unos problemas bueno con lo que viene siendo la recarga ya el día de mañana lunes todo vuelve a la normalidad Mis cracks ojo que en el primer comentario dejo también lo que viene siendo el link del grupo de Facebook En el cual fue donde están todas las fotos de los disfraces si quieres participar aún hay tiempo ya que el ganador lo decidiremos el jueves Ahora si mi crack no siendo más y si tanto rollo vamos a ponernos en dúo para que nadie me moleste También quería preguntarles qué tal ven mis sets ¿Cómo lo ven? Está facherita ¿no? Está facherita A mí me gustó bueno chico ahora si vamos a lo que viene siendo el evento de las paredes a ver qué logramos conseguir Las paredes glue más populares ojo están aquí el premio mayor pared glue día de muertos está garantizado en 5 supergiros Ya entendí cómo va este evento más detalles Hay dos tipos de giros giro normal y supergiro cuando usas un giro normal giras por la bolsa completa de premios Cuando usas un supergiro giras solo por las paredes glue normales y legendarias Vaya nombre legendarias En el quinto supergiro la legendaria pared glue día de muertos está garantizada Pero también existe la posibilidad de ganarla antes del quinto supergiro o con un giro normal Ok una pared legendaria está garantizada en cada supergiro después del quinto Listo Contendrá un descuento en el primer giro bla 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 Listo vamos de una vez al evento mis cracks Que el evento se ve Ahí ya empezamos Es en serio Garena Creo que tenemos fallas técnicas Bueno mis apreciados cracks La verdad está bastante complicado Lo que viene siendo entrar a ese evento web Mis cracks está muy complejo No quiere Como cosa rara Garena sacó un evento que no funciona Mis cracks ese sonido Es como la música que te ponen cuando estás llamando a servicio al cliente Dicen un momento por favor espere mientras arreglamos el fallo Entonces mi cracks toca escuchar esa música mientras se arregla este evento Igual simplemente subo el video para comentarles lo anterior del día de ayer Y también pues para informarles de que el evento está fallando Probablemente en unas dos horas se arregle Subo video y nos veremos en esa ocasión Ya sabes que hacer si te gustó la información No siendo más Ahorita nos vemos Aún no me despido Ojito ojito mis cracks Que justamente ya estaba por Por darme por vencido Y que creen Logré entrar al evento Sigue La música está épica épica Muy duro loco Suena demasiado duro Bueno en fin mis cracks Vamos a ver los premios Tenemos por acá un poquito de basurito Uy ticket de incubadora Eso me interesa Cajas de muerte Emotes Mochilas Uy están buenas las mochilas eh Están buenas las mochilas Y tenemos lo que viene siendo Cinco paredes glow Incluyendo la nueva que es la de Halloween La más difícil de conseguir Tenemos el giro normal A nueve diamantes Creo que es el primer giro Y más para garantizar Pareclo día de muerto El super giro cuesta Noventa y nueve diamantes Como así Como así Pero el primer giro Que Gana una super pareclo Ya ya Bueno chicos Vamos a ver hasta cuando va este evento Este evento O sea la regla ya me lo sé El evento va Donde dice Donde dice Donde dice Donde dice Hasta cuando va el evento Eso Bueno pues la verdad No veo donde dice Cuando termina el evento Alguien me lo puede decir Alguien de buen corazón No pero ya No hacemos más rollo Mis cracks La temática es simple y sencillo Estos son los premios mayores Las cinco paredes glow Premios normales Que vienen siendo Todos estos de acá Lo que es el super giro Como pueden ver Nos dan es El premio Los premios mayores O sea alguna de las paredes glow Pero yo quiero dar un giro normal De nueve diamantes A ver que me da ¿Crees que me dé la pared glow? ¿La de Halloween? Vamos a ver crack Vamos a ver Y no Me dio unas cajas de tenis Ok Era de esperarse Ah ya entendí El segundo giro Ya cuesta diecinueve diamantes Del normal Pasa lo mismo con el super giro El primer giro Noventa y nueve Y el segundo Ciento cincuenta Bueno quiero ver Quiero ver Otro giro normal A ver que me sale Ticket de diamante Está bien Otro giro normal Fragmentos Otro giro normal Cajas de MP Y otro giro normal Y ya me di cuenta Que en los giro normales Como que no dan nada bueno Mi crack Ahora si quiero dar un super giro Y quiero ver si me da Alguna pared repetida O solo las que me faltan Vamos a ver Ah no También da Que es que mochila Como así Yo pa que esa mochila No 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 Así no se puede Yo que Yo pensé que solo dan las paredes Como hay que premios normales No así no Así no Y el otro giro cuesta Ciento cincuenta diamantes Uff Mejor dich Y me puedo dar una mochila Que ya tengo Eso si es fijo Que al quinto giro Me da la pared glue De Halloween Pero pero Si hablamos de cinco giros De ciento cincuenta diamantes Estaríamos hablando De setecientos cincuenta diamantes Voy a dar otros giros normales A ver que pasa Quiero pasar con los giros normales A ver si puede salir Uy ojito Has ganado que Que es esto Medalla Delirio musical Ah como hace una medalla Del paz Es en serio Es en serio Me acabo de ganar Una medalla del pase No Así Así no se puede Así no se puede La verdad Como es que me va a ganar Como es que me va a ganar Una medalla del pase Bueno Vamos mejor a dar Un super giro Que ya me di cuenta Que hasta me haya No presumir No En serio Un emoti Ay mis crack Ya me di cuenta Que este evento Lo que es en giro normal Miren Comida para perro Y en super giro Un emote Que ya tengo Otro Otra caja de muerte Y ya en el último giro Ahí si me da la pared Lo que quiero Pues si ya Ya era Era obvio No Era obvio Que me la diera Y si vuelvo a gastar Otra vez Los cinco super giros Pues me da la otra pared azul Pero pero Yo creo que voy a dejar Eso hasta ahí No me gustó mucho Este evento La verdad Pensé que iba Estar un poquito Más fácil Pero pues Ya que Ni modo Mis cracks Ahora si Si te gustó el video Ya sabes que hacer Y no siendo más Nos veremos en otra ocasión Hasta la próxima Ah no esperen 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 Yo despid Despidiéndome Tengo que mostrarles La pared glo Ah Como lo puedo Como me voy a ir Sin mostrarles la pared glo Que me voy a equipar De una vez Donde está Bueno ya no sé Ya ni paqué tantas Como la ven La verdad Ni se entiende Bien que hay Pero bueno Ya quedo equipada Mis cracks Ahorita si Hasta la próxima Sin mostrarles la pared glo Que me voy a equipar Si te gustó Que me voy a equipar Gracias.